Bueno, en la tarde de hoy hemos comenzado las celebraciones del 50 aniversario del hito fundacional de nuestra universidad con un encuentro entre las organizaciones sociales, asociaciones e instituciones públicas que vienen realizando trabajos con nuestra universidad, particularmente trabajos de extensión en esta época de pandemia. Así que fue un encuentro donde pudimos celebrar con ellos, comenzar a celebrar este gran momento. Alrededor de 70 reconocimientos, solamente, bueno, por supuesto a los representantes de las organizaciones y de las agrupaciones atrás de ese reconocimiento hay muchas personas que han trabajado con nuestra universidad han trabajado en este concepto de transformar y de generar futuro para la sociedad. Así que estamos muy felices, muy contentos de comenzar esta celebración del 50 aniversario de esta manera con esta comunidad acá en nuestra universidad, ya que nuestra universidad nace de la comunidad hace 50 años hoy la comunidad se hace presente aquí en nuestra universidad para hacer este festejo. Gracias.